El Parque de Lainez tiene su magia, así que volvimos por ese lugar. Bueno, y nuevamente convocada, ¿no? Porque ya has participado como actriz, también fuiste convocada para, bueno, un poco hacer la dirección y demás. En este caso, ¿absoluta responsabilidad o hay responsabilidad compartida? No, es un poco compartida porque Juli igualmente está, Julieta Brown, pero estoy yo, como a cargo, por ahora, llevando ahí la batuta. Pero el jueves ya va a estar ella conmigo ahí, codo a codo. Bueno, contemos a ver cómo se trabaja, porque siempre es un poco sobre la marcha, ¿no? Es medio sobre el día, la hora, pero sabemos que siempre las cosas salen bien después. Sí, sí, sí. Estamos trabajando hace un mes, más o menos, empezamos con la convocatoria, que fue primero poquitos, somos poquitos desde el principio. Hoy se sumaron un par más, por suerte, y ahí vamos sumando entre los que estamos, llamando gente, así que todos los que quieran participar van a ser bienvenidos, siempre. Bueno, ¿los días de ensayo, cuándo son los horarios? Porque, bueno, también está bueno para que, bueno, la gente sepa cómo distribuirse y demás. Sí, los días de ensayos van a ser el miércoles, el ensayo general, a las 7 de la tarde, y el viernes ya es el día del evento, así que el que se quiera sumar el mismo viernes también va a ser bienvenido. A las 7 empieza, o sea que si estamos a las 6 ahí, los que quieran participar, genial. Así hacemos repartijas de túnicas y todos los vestuarios, y les contamos un poco el recorrido. La idea es que el mismo viernes la gente que se sume pueda acompañar a Jesús en las estaciones. O sea que no hay nada raro, digamos. Pueden seguir al mismo grupo que ya está entrenado. Digamos, va a haber un lugar para el público, pero la gente entonces que se quiera sumar puede formar parte, se podría decir, vía crucis. Exactamente, el público que tenga ganas de acompañar a Jesús en las estaciones puede venir un ratito antes, que les damos unas túnicas. Si quieren, también pueden hacerlo con ropa de calle, no hay ningún problema, no estamos haciendo diferencia. Así que, con barbijo, porque estamos respetando todos los protocolos, todo el pueblo, digamos, va a estar con barbijo, los soldados también. Los únicos que vamos a trabajar sin barbijo va a ser Jesús y su burbuja, que es su familia, gracias a Santi Müller, a Tobías, que ellos siempre participan. Y bueno, este año decidimos que sea Tobías, Jesús, y bueno, sus hermanas van a ser de María y su papá y su hermano van a ser de soldados. Entonces, ahí lo tenemos a él cuidado y tenemos la posibilidad de que Jesús esté sin barbijo, que se le vea la cara, la expresión, el gesto. Ahora, la historia siempre es la misma, obviamente, y eso también hace que quien dirige, bueno, tenga que tratar de buscarle esa vueltita como para que sea un poquito distinto, si bien la historia que se cuenta siempre es la misma. Exacto, exacto. Pero bueno, este año venimos de un año bastante difícil, el contexto es bastante raro, por eso también la convocatoria fue bastante rara. Entonces, pusimos un poco el foco en hacerlo, a pesar de que es su pasión y su muerte, como una agonía constante, en la resurrección, que es, digamos, lo que nos hace felices a todos. Entonces, hay un relato que armé, que es bastante sensible, bastante ágil también, y bueno, va a ser bastante festivo, porque creo yo que es una fiesta del pueblo y para el pueblo, y bueno, me parecía interesante eso, a pesar de que seguramente a todos nos va a atravesar, porque bueno, la historia todos la conocemos y sabemos que es muy fuerte, creo que está bueno poner el foco en lo que es la resurrección, que es como la vida y la alegría. Bueno, y lo que siempre pasa, digo, en cada año, esto ya lleva varios años ya, es que mucha gente se suma a este momento tan especial, ¿no? A veces no es tan participativa en distintos momentos que tienen que ver con la parte más cristiana, pero este es un momento muy particular para mucha gente que va exclusivamente a este Viejo Cruces, en el año y después tal vez no participa en otro tipo de eventos. Es que yo creo que para mí Jesús es alto capo, ¿no? Es una persona que hace dos mil años vivió y hoy tiene en el mundo entero templos levantados para Él. Entonces me parece que hay algo que es tradición, es transmisión de valores, hay como un montón de cosas que no implican solo a la iglesia, ¿no? Es como una historia muy movilizante, muy motivadora, y me parece que además es eso, o sea, para Torkins es un evento tradicional al que se ocurre todos los años, todos los años se hizo, el año pasado no se pudo hacer por la pandemia, pero bueno, me parece eso, que para mí era muy importante cuando me llamaron, me convocaron para hacerlo, era muy importante que se siga haciendo, porque es una tradición hermosa, que es eso, es una fiesta. Ahora, recordamos entonces, días de ensayo y el último día, para alguno que se quiera, algún remolón que se quiera sumar, ¿en qué momento lo puede hacer? Bien, entonces el miércoles a las 7 de la tarde es el ensayo en el Parque Lainez, y el viernes mismo a las 7 empieza el evento, el que quiera participar como pueblo para acompañar a Jesús en las estaciones puede ir a las 6 de la tarde, 6 y media, puede llegar a participar. El Parque Lainez llega a 6 y media, le ponemos la túnica y listo, le contamos cómo es y participa.